Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jajia, bienvenidos un nuevo día al canal. Tenía pendiente la publicación de un vídeo sobre las mejores cuentas de ahorro actualizado, por lo que en este vídeo vamos a hablar sobre ello. Antes de continuar, quiero aprovechar en comentarles que el día 10 de mayo del 2023, que viene a caer un día miércoles, a las 7 y media estaré organizando un webinar en el cual estaré hablando sobre mi portafolio personal de inversión en acciones tanto en el Perú como en el extranjero. Vamos a traer la actualización al cierre del primer trimestre de este año 2023. Vamos a ver qué posiciones han ingresado, qué hemos vendido, qué hemos comprado, cómo se compone nuestro portafolio, etc. Si ustedes quieren saber cómo nos ha ido hasta la fecha, recuerden que pueden visitar nuestra web invertirperfuturo.com en la sección de cartera de inversiones. Ahí ustedes de forma completamente gratuita van a poder visualizar qué movimientos hemos ido realizando a lo largo de los años. Estaré dejando el link de un grupo de WhatsApp en el cual voy a publicar el enlace para acceder a la reunión. Este grupo solamente va a ser usado como recordatorio, no va a tener otro fin adicional. Bien, ahora sí, continuemos. Bueno, previamente no está de más hablar sobre algunos conceptos que siempre lo he mencionado en los videos relacionados a ranking de instrumentos de ahorro. Primero, en lo que respecta a cuentas de ahorro, nosotros debemos de cerciorarnos de que la entidad en el cual estemos depositando nuestro dinero sea miembro del fondo de seguro de depósitos, de tal forma de que ante una eventual quiebra estemos cubiertos hasta un monte aproximado de 125.000 soles. Estos montes, por si acaso, se van actualizando con una frecuencia trimestral. Es muy importante cerciorarnos de ello para, ante este tipo de inconvenientes, no quedarnos en el aire. Protegemos nuestro capital más interés. Ahora, personalmente considero que las tasas que estamos viendo en la actualidad es algo coyuntural, es decir, no es algo que va a permanecer por mucho tiempo y lo hemos venido explicando a lo largo de varios videos. Eso es debido a la inflación. Los bancos centrales están subiendo las tasas de interés con el objetivo de reducir la inflación. El hecho de que se suban las tasas de interés encarece el crédito. Por esa razón, ahora prestarse dinero es mucho más caro que antes y esto beneficia, por otro lado, a aquellas personas que ahorran. Lo que quieren también los bancos es eso, evitar que el dinero circule y que la gente prefiere ahorrar. Y por esa razón, justamente las tasas que ofrecen las entidades bancarias también han subido considerablemente si nosotros vemos el histórico hasta la fecha y podría ser una buena oportunidad. Respecto a cuentas de ahorro de libre disponibilidad, recordemos que en cualquier momento podemos disponer de nuestro dinero, por lo cual, en vez de tenerlo de repente en una cuenta que no nos da nada de intereses, mejor tenerlo en estas cuentas de alto rendimiento para que nos genere algo hasta al menos saber en qué deseamos invertir nuestro dinero o simplemente para mantener ahí la liquidez. Ahora sí, vayamos con el ranking. De hecho, una entidad regresó al ranking, hace tiempo ya no se lo veía, pero ahora sí. El que se lleva, antes también aclarar de que el ranking está hecho basándonos en la rentabilidad que nos ofrece. Al final del video voy a explicar para mí cuál de las entidades bancarias ofrece la mejor cuenta de ahorro, obviamente bajo mi opinión. Bien, el que se lleva el tercer lugar viene a ser Agora Ahorros, que es de financiera. Ahora Ahorros nos está ofreciendo una trea del 6.84%, no nos está cobrando mantenimiento y las aperturas de estas cuentas son a través de su aplicativo Agora Pay. Aquí hay que tener en cuenta los límites que tiene esta cuenta de ahorros. Primero, el límite diario de retiro mediante transferencia interbancaria a cuentas distintas al titular tiene un límite de 5.000 soles diarios. Para transferencias entre cuentas del mismo titular, en este caso, el límite es de 30.000 soles. Y si queremos retirar a nuestra tarjeta Agora Pay, ahí tenemos un límite de 2.000 soles. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. El que se lleva el segundo lugar viene a ser el Banco Pichincha. Efectivamente, esta entidad ha vuelto después de mucho tiempo y ha vuelto con una oferta muy interesante. Y esta cuenta se llama Cuenta de Ahorros Preferente. El Pichincha nos está ofreciendo una rentabilidad del 7.25% y no nos está cobrando mantenimiento por tener la cuenta. Aquí también vamos a tener unas limitaciones. Primero, si queremos retirar, solamente vamos a tener acceso a dos retiros gratuitos a través de la red de cajeros GlobalNet. O si no, a través de Ventanilla también tenemos dos operaciones gratuitas. Ahora, según la web, esta campaña está vigente hasta el 30 de junio de este año. Si el video está haciendo sobrado, por favor, no se olviden de dejar un like, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y compartirlo con más personas para que estén al tanto sobre los beneficios que pueden obtener con estas cuentas de ahora. Y ahora sí, vamos al primer puesto de ranking. Es de hecho la entidad que se ha mantenido a lo largo de este tiempo y es Financiera Capac con su cuenta insuperable. Sin embargo, aquí la limitante viene a ser el saldo que se te exige. Por ejemplo, tú puedes obtener una rentabilidad del 7.5% anual si mantienes saldos mayores a los 8.000 soles. Si tienes inferior a esos 8.000 soles pero mayor a 4.000 te dan una tasa del 5.25% y si tienes menos de 4.000 te dan una tasa del 4%. Ahora, igual aquí para que no se te cobre mantenimiento tienes que tener un saldo mínimo de 1.500 soles mensuales y puedes retirar 4 retiros libres por mes. Ahora, como hemos podido observar en la mayoría de cuentas hay estos límites, sin embargo recordemos que podemos hacer transferencias, no necesariamente retiros. En este caso, respecto a las transferencias no hay limitaciones, así que lo que personalmente yo hago, por ejemplo, es si tengo mi dinero en una de estas cuentas de alto rendimiento cada vez que requiera transfiero a una de mis cuentas principales que puede ser una cuenta de los bancos grandes y después proceder a retirar el dinero. Aunque todo ahora es casi electrónico, entonces a veces no hay esa necesidad de retirar efectivo incluso. Entonces, bajo mi opinión, cuál de estas tres cuentas vendría a ser la mejor teniendo en cuenta la rentabilidad y también la facilidad de obtenerla, para mí personalmente sería la del Pichincha porque nos está ofreciendo una tasa considerable, en este caso era del 7.25% y no tenemos que tener saldos mínimos en comparación a Capac donde sí. Y también ahí tenemos el plus de la facilidad. En Pichincha nosotros podemos obtener, o mejor dicho, aperturarnos una cuenta de forma online, lo cual hace más fácil las cosas. También lo puedes hacer a través de la web, del aplicativo y todo ello y puedes hacerlo así. Espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y estaré dejando un mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será. Hasta la próxima.